Locos por NFL, ¿cómo están? Inició la semana 13 con un duelo que comenzó interesante, pero que poco a poco se fue diluyendo. Los Patriotas anotaron en su primera serie ofensiva y no volvieron a hacer nada en todo el partido. Me lleva el carajo. Pésima ofensiva entre el muy mal play y call de Matt Patricia y la mala ejecución de Matt Jones. Solo llegaron a Zona Roja una ocasión. Falta de creatividad, falta de talento, solo corrieron 14 ocasiones para apenas 60 yardas. Y mandaron a Jones a lanzar 36 veces. Completó 22 y se le vio descontrolado. Solo buscando a sus corredores o a sus válvulas de escape, pocos pases profundos. Y es que vamos, tampoco es que tenga a quien lanzarle. Del otro lado, el partido de Bills no fue perfecto. Nuevamente, Josh Allen entregó un balón y pudieron haber sido dos. Le soltaron una intercepción, pero con eso les alcanzó. Siguen mejorando mucho en su juego terrestre. De hecho, Buffalo corrió más de lo que lanzó. Eso les dio el control del balón. Lo tuvieron 38 minutos por solo 22 de Patriotas. Involucraron mucho más a James Cook, el novato. Y comienza a verse un cambio en esa ofensiva. Que les puede servir principalmente para tener un Josh Allen mucho más libre. Que hay que decirlo, no recupera la potencia con la que inició la temporada. No fue para nada el partido que esperábamos. No fue para nada, obvio que no. Parecía que sería mucho más errado. Y con este resultado se complica muchísimo la calificación de los Patriotas. Mucho más en esa división y en esa conferencia. Va a estar difícil, pero aún siguen vivos. Lamentable lo de ayer de Patriotas. Una vergüenza, Gus. Un equipo impresentable. Con Mac Jones no vamos a ningún maldito lado. Que metan a Bailey Zappi, por favor. Este tipo no sirve para nada, carajo. Allá está, amigos, la frustración de los fans de Pats. Y es que sí fue muy frustrante el partido del día de ayer. Sigo muy emperrado. Voy a estar emperrado todo el fin de semana. Todo el fin de semana, Gus. Así voy a estar yo ya. Vamos, amigos, con el miembro favorito de todos ustedes. Para volver a que sonría el chico del cable. Con el Periquito. Que por primera vez en la temporada se fue en números negativos. No, no me digas. Solo acertó uno de los cinco picks que dio. Solo acertó las águilas. Falló con titanes, bucaneros, con Seahawks y con cardinales. Vamos a ver si se recupera. Vamos a ver qué dice el Periquito para esta semana 13. Vamos a ver. Va con los Giants sobre los Commanders. Partido cerrado. Va con Nueva York. Y Gus se mantiene con las águilas sobre los titanes. Va con las águilas, ¿no? Ya ganó la semana pasada con ellos. Es duelo duro. Sí, va la altura, ¿no? Ahí es confío. Va con los delfines. Ojo, parecía que iba a tomar a 49ers. Termina eligiendo a los delfines. Sí, te dudó. Y eligió a jefes sobre los Bengals. Jefes sobre Bengals en el mejor partido de la semana. Partidazo. Y se mantiene como el Periquito Jones va con los Cowboys. Órale. Los Cowboys que el Periquito ya los agarró desde la temporada pasada. Periquito Jones. Denle like. Denle like únicamente porque es el video del Periquito. Recuerden que todos los viernes sale. No se olviden. Así que suscríbanse. Apoyen al Periquito, Gus. Y para que no se lo pierdan. Apoyen para que haya más semillitas y buen trato para el Periquito, Gus. Claro. Lo tenemos a buen recaudo. Vamos ahora con las apuestas recomendadas. Apuestas que ya lo saben tienen que hacer en Instabet. Entra al sitio instabet.mx. Descarga la aplicación. Y con el código locos triplica. Obtendrás el triple en tu primer depósito. A partir de 500 pesos. Ravens contra Broncos. Aquí vamos a apostar a la línea de puntos. Está en 39 y medio. Se me hace muy alta. Broncos tiene la ofensiva que menos puntos anota. Y su defensa es la cuarta que menos puntos permite. Ninguno de los partidos de Broncos ha superado los 39 puntos desde la semana 4. Siempre son partidos aburridos. Los Ravens del otro lado, pues tampoco llegan en su mejor momento. Vienen incluso de perder en contra de los jaguares. De acuerdo. Así que creo que va a ser duelo de pocos puntos. Me gusta para bajas. Que entre ambos equipos anotan máximo. Máximo 39. Momia de 1.91. 91 pesos de ganancia por cada 100 que apuestes. Pinta este para un 18-13. Sí, horrible. Delfines contra 49ers. Son favoritos los 49ers por 4 puntos. Y la línea de puntos totales está en 46 y medio. Ah, mira. Vamos con un teaser de 6 puntos. Subimos a los delfines a más 10. Que gana Miami. O que puede perder máximo por 10 puntos. Yo creo que va a ser un duelo cerrado. Quien pierda lo hará por 7. Y la línea de puntos la bajamos a 40 y medio. Que entre ambos equipos anotan 41 puntos o más. Creo que se van a imponer las ofensivas. Es una apuesta combinada. Deben darse ambos resultados para ganarla. Y el momio es de 1.97. 97 de ganancia por cada 100 apostados. Muy buen momio. Bueno, era casi el doble. Dejanos contra Chargers. Son favoritos los Browns por solo... Dejanos contra Browns. Son favoritos los Browns por solo 7 puntos. Se me hacen pocos. Houston no trae nada. Es el peor equipo de la liga. Y de la historia también. Perdieron contra Delfines por 25. Contra Commanders por 13. Contra Giants por 8. Contra Águilas por 12. Oye. Contra Raiders por 18. No, no puede ser. Creo que los Browns pueden ganar este partido. Al menos por 8 puntos. Me gusta el handicap. Browns menos 7. Momio de 1.91. Recordando que la ofensiva de los Browns es la octava. Es la quinta con más yardas. Mientras que Tejanos es la última con más yardas ganadas. Vamos a la segurita acá. Yo creo que Browns lo puede ganar por 8 puntos. Todavía no se sabe si va a jugar o no de Sean Watson. Pero con ese ataque terrestre deben ganarlo fácilmente. Qué genial, güey. Seahawks ante Rams. Es favorito Seattle por solo 7 puntos. Se me hace un regalo. Rams no tiene ningún jugador importante en el roster. Ya todo mundo está lesionado. Mientras que Seattle, a pesar de las derrotas, sigue siendo un equipo muy sólido. No hay punto de comparación. Seahawks es la cuarta ofensiva con más puntos. Y Rams es la cuarta ofensiva con menos puntos anotados. Yo creo que Seattle lo gana por al menos 8 puntos. Apostamos al handicap. Seahawks menos 7. Momio también de 1.91. A ver, Ebus. Esta te la fusilaste el martes, ¿eh? Ya te estoy viendo. Me acuerdo que pusiste el martes. Ya te vi, ¿eh? Y por último, el parlay recomendado. Perdimos el parlay de la semana pasada. Ah, no me digas, amigo. Debido al fiasco de los Ravens. ¿Qué pasó ahí? Esperemos recuperarnos. Ya saben qué es un parlay. Y si no, pregunten ahí en la caja de comentarios. ¿Qué es Ravens? Tomamos cuatro equipos a ganar sin importar el marcador. Que ganen por el marcador que sea. Ravens, que le gana Broncos, paga 1.19. Vamos a confiar de nuevo en ellos. Ojalá. Seahawks, que le gana Rams, paga 1.29. Me gusta. Cowboys, que le gana Colts, paga 1.15. Sí. Y Browns, que le gana a Tejanos, paga 1.30. Son momios bajos. Apuestas en teoría conservadoras, pero que juntas nos dan un momio de 2.30. Ah, bastante jugoso. 130 pesos de ganancia por cada 100 apostados. Si apuestas mil, cobrarías 2.300. Sí, 2.300 totales. Muy bien, ¿eh? Así que, bueno, amigos, ahí están entonces las 5 apuestas para este fin de semana. Recuerda hacerlas en Instagram. Y que el servicio es exclusivo, solamente para mayores de edad. Y se promociona también únicamente con fines de entretenimiento y diversión. No se claven, no quieran vivir de las apuestas, no confían en charlatanes, no paguen por pics. Aquí están los pics completamente gratis. No apuesten a la señora, gustan las mascotas, las casas, por favor. Y no, tranquilos, amigos. Tranquilos. Con las apuestas es todo por este video. Que se queden en la calle. Por favor, si te gustó, regálanos un like. No te cuesta nada, dale like a este video, ayúdanos a que llegue a más personas. Bien, lo oyen. Suscríbete. El domingo estaremos en vivo durante el duelo entre Cowboys y los Colts por la noche. Y el lunes, ya lo saben, el resumen de toda la jornada dominical. Así que activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos cada video. Síguenos en Twitter e Instagram, arrobalocos-nfl para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real. Ya me regresó el coraje, Gus. Sigo muy emperrado. Es que no sé, güey. No servimos para nada. Ahora también es una vergüenza el partido. Estamos contra Vils, cabrón. Estamos contra Vils. Ustedes ganenle a los Jets, ganenle a los Tejanos. Y ahí son felices. ¿Dónde quedó la paternidad de tantos años? El excelente fin de semana, amigos. Disfruten el enojo de los fans de Pats. No, estoy triste y emperrado. Gus Ambris, Chico del Cable. Nos vemos en el siguiente. Bye.